¡Momento, momento, momento! Antes de empezar este video, estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores, chicos. En serio, no puedo creer que en tan poco tiempo hayamos conseguido la primera meta, chicos. Pero en vista de que falta tan poquito, en este video pueden dejar su pregunta que contestaré en el especial. Es simple, solo en los comentarios dejen su pregunta y si ven que alguien más preguntó lo mismo, o sea, lo mismo que ustedes querían preguntar, pues apoyen la pregunta con un like para que la vean con más facilidad, chicos. Yo iré recopilando las preguntas de estos videos y las contestaré apenas lleguemos a los 2000 espartanos en el canal, chicos. En serio, gracias por todo su apoyo, chicos. Gracias por ayudarme a cumplir este sueño. Y pues nada, los dejo con el video y espero les guste. ¡Chiquillos y chiquillas! ¿Cómo están? Espero que estén. De lo mejor soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo en Play. ¡Bienvenidos, chicos! A Star Wars Battlefront. Y como no, chicos, estamos comenzando y estoy empezando a ocupar esta arma. Como ven, es un arma bastante, bastante buena. Estamos atacando a Gionosis, chicos. Esta parte me gusta bastante. Y la verdad, me gusta mucho. Estoy en cooperativo, por cierto, chicos. Estoy ahorita en cooperativo. Es que me gusta mucho esta arma. Me gusta mucho esta arma porque tiene muy poca cadencia de disparo. ¿Vale? Vámonos, 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 vámonos. Nos curamos. Ok. Y vamos por acá, chicos. Ok. Por aquí no puedo ir. Madre mía. Madre mía, pero aún así, ya estamos curados. Es que es increíble esta arma. Esta arma me está gustando muchísimo, chicos. Esta arma me está gustando muchísimo. Vamos con la escopeta. Vale. Uf. Ahí me la jugué bastante. Vale. Otro. Ahí. Otro. Bien. Tengo que regresar al combate. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo estamos haciendo súper bien, chicos. Lo estamos haciendo súper bien. ¡Ostras! Qué daño me hizo. Qué daño me hizo. Vale, vámonos. Vamos, chicos. Siguiente punto, siguiente punto. Vale. Vale, vale, vale. Vámonos. Acá. Bien. No sé cómo irme, chicos. No sé cómo irme. Acá de llegar un aliado. Vale. Al objetivo. Lo hice bastante daño. Vi al bosque. Vi al bosque antes de... Antes de ocultarme, chicos. Lo siento. Pero bueno, creo que lo estamos haciendo bastante bien, eh. Creo que lo estamos haciendo bastante bien. ¿Voy en el último? ¿Cómo es que voy en el último? Alguien que me explique. Lo que quiero es subir a Obi-Wan, chicos. Lo que quiero es subir a Obi-Wan. Por eso estoy en cooperativo. Es lo más sencillo para subir personajes, chicos. Sin embargo, no es que sea sencillo. O sea, sino que para subir los héroes es más sencillo esto porque solo hay cuatro lugares y cuatro héroes. Entonces tienes más oportunidad de poder subir el que quieras, ¿saben? A ver. Vamos por acá. Vamos a ver. Está uno con Anakin, ¿no? Sí. Está uno con Anakin. Muy bien. Voy a ir a este. A la. Vamos a ir a la, chicos. No, no, no. Me quedé atrapado. Me quedé atrapado. No, no, no. Esto es una tontería. Esto es una tontería. No, 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 no. Ah, qué estupidez. No. No, muy mal, eh. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, vamos con asalto de nuevo. Especialista. Vamos a ver a este. O no. No, vamos a ver. Vamos al asalto entonces. Vamos a ver. Uh. Cuérate. Bien. Bien. Ok. Muy bien. Perfecto. 1,192 puntos, chicos. En nada, eh. En nada. Y seguimos en cuarto. O sea, teniendo una de mis mejores partidas como asalto, eh. La verdad me gusta mucho esta. Me gusta muchísimo esta arma, chicos. Y quiero mejorarla. Ahorita que nos vuelven a matar. Les enseñaré qué es lo que quiero hacer. Apoyo, aliado. No. Nunca había visto a los droides tan asustados. Hola, 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 hola. Llegaron por todos lados. Llegaron por todos lados. Bueno, lo que decía, chicos. Quiero conseguir esta modificación para evitar el retroceso de la culata. O sea, con la culata, chicos. Y una mira, porque esta arma no tiene mira. Y eso como que no me gusta del todo, chicos. Porque es prácticamente disparar desde cadera. A ver. Aquí. Ocho acá. Lo bueno es que me están dejando a Obi-Wan, chicos. Que es el que quiero subir. Me encantan las frases de Yoda, chicos. Me encantan las frases de Yoda. Vale, estamos aquí. Por ahí pueden venir. O por aquí atrás de mí. Capturamos, capturamos, capturamos. Yoda está por allá peleando. ¿Vale? Ay, no. Demonios. Ah, demonios con Darmador. Si hasta lo dije, ¿no? Ay, no. No, no, no. Pero bueno, vamos a ir con Obi-Wan Kinovi, chicos. Quiero subirlo. Estamos en nivel 8. No sé, no sé, no sé. No sé si logre subirlo a nivel 10 en este episodio, chicos. Pero bueno. Vamos para ahí. Ok, that's it. Este Gribus está aquí. Bueno. Vamos a ver. Vamos. 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 Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos capturando, chicos. Vale. Vamos a matar. Muy bien, muy bien, muy bien. Igual me hubiera gustado vengarme de dar Maul. Pero bueno. Vamos a continuar por aquí. Vamos, 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 chicos. Capturando, voy a subir Voy a subir porque necesitamos puntos Eso del ping Es horrible Si me digas que me va a sacar Hola, esa Esa no fue cualquiera, ¿saben? Recuperamos, recuperamos Están por capturar Vale, objetivos capturados Solo nos salta acá atrás Ups Todavía no Vale, vamos allá Perfecto Vale, vale, vale Perfecto, chicos Estamos llevando bien Ahora tenemos que ir a la Uff, uff Vale, recuperamos Tengo muy poca vida, ¿eh? Tengo muy poca vida Pero tengo para otra vez a Obi-Wan Que no voy a ir, tenerlo Perfecto Vamos a ver No tengo ninguna activada En serio No me digas que activé otra cosa No, no, no No tengo nada No tengo nada No he agarrado ningún gesto ni nada A ver Voy a ir, chicos Necesitamos puntos Lo que necesitamos es subir De nivel Así que vamos a por estos ¡Hola! Me mató Me mató Me mató Me mató Muy mal Muy mal, chicos Muy mal En serio Estoy al final O sea Mi equipo me está carriendo De una manera impresionante Chicos Pero bueno Solo venía a subir A Kenobi, chicos Así que no hay problema No me siento mal Vale Llegamos A nivel 11 A nivel 11, chicos Perfecto Me vengo acá A proteger Y venimos acá Vale Ahí van a venir Vale ¿Por acá vienen? No Un poco Vale Llegamos a nivel 11 Llegamos a nivel 11 Increíble Bueno, chicos Esto es increíble O sea, me gusta mucho Y el equipo que me tocó Fue muy muy bueno Difícil de ver Un buen equipo En cooperativo Normalmente estoy en segundo O primer lugar Modestia aparte, chicos Pero en esta ocasión Mi equipo era superior Por mucho a mí Así que Sin más, chicos Voy a salir Para equipar Algunas cositas nuevas A Obi-Wan, chicos Y vamos para allá Sin más, chicos Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse ningún video Ni ningún directo, chicos Sé que la partida Estuvo cortita Pero es lo que tiene Es tener un equipo Tan bueno Que la verdad Me hizo carry Toda la partida Pero bueno, chicos Espero que les guste Ya saben, chicos Que tenemos la meta De los 10.000 suscriptores Para fin de año Y sé que con su apoyo Lo podemos conseguir Así que simplemente Compartan con todos sus amigos Sean felices Contagien al mundo Con su felicidad Y nos vemos En el siguiente gameplay Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!